¡Ahí se va chiquita! Tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar No más por ti mija Te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir de amor Y aviéntate un grito chino Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Que yo no lo quisiera Voy a morir de amor Voy a morir de amor Voy a morir de amor